Hola amigos de Tu Minuto de Salsa, minuteros, salseros, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y hoy os traemos a Carlota Corredera, que está pretónica. Este fin de semana seguramente no lo va a olvidar en su vida, ya que empezaba con un viernes de fiesta, celebrando los 48 años de Bren Esteban, en la discoteca capital de Madrid, rodeada de sus amigos y también de sus compañeras de trabajo, entre las que estaba Carlota Corredera, que dice tener en Belén Esteban a una hermana más. Una Carlota Corredera que no cabe en sí de gozo, porque este fin de semana, concretamente el sábado, después de celebrar la fiesta con Belén, se nos marchó a Sevilla a recoger un premio, un premio a su labor periodística. Y es que Carlota no para de recoger premios, porque este lunes le toca recoger otro del Parlamento Andaluz. Pero no estamos aquí para hablar de los premios que recoge nuestra Carlota Corredera, el buque insignia de la fábrica de la tele, sino para contaros el desprecio que ha tenido la periodista con la marea azul y la gran manifestación que este fin de semana ha tenido lugar en Málaga, en apoyo a Antonio David Flores, su familia y a todo tipo de acoso. Repito, a todo tipo de acoso. Y es que la periodista gallega que ha sido muy cuestionada esta semana por el trato que ha tenido con María la Piedra, después de contarnos que presuntamente, según Telecinco, le ocultaba ciertos trabajillos a su novio el paparazzi, Gustavo González, nuestra Carlota Corredera parece que se olvidó en casa el feminismo que tanto grita a los cuatro vientos. Y no solamente se olvida ese feminismo, sino que este fin de semana, como bien sabéis, hemos tenido manifestación en Málaga para apoyar a los Flores Moreno. Una manifestación de la que se le ha preguntado a Carlota Corredera, ¿cuál es su opinión? Una Carlota, evidentemente, que ha obviado la pregunta, diciendo que no se acordaba muy bien de aquella manifestación, que algo ha escuchado, pero que no ha estado al punto de la situación. Añadiendo a la respuesta que todo el mundo tiene derecho a manifestarse, evidentemente que sí, Carlota, faltaría más que nos expulsaras también, no solamente de tu programa, sino también de la calle, por manifestarnos en paz y armonía, que es lo que sucedió el sábado. Se ha dado un golpe de efecto, un golpe claro, de cómo se puede manifestar un grupo de personas, en mayor o menor cantidad, pacíficamente, no solamente para apoyar a esa familia, sino también por todo tipo de acoso. Acuérdate bien, Carlota, todo tipo de acoso. También estaban representados en esa manifestación. Pero la periodista gallega dice dormir muy bien todas las noches porque ella cree que está en el lado correcto de la historia, es decir, al lado de Rocío Carrasco. Evidentemente, sin haber escuchado a la otra parte, que se despidió de forma fulminante antes de que pudiera hablar. Muy buena ese tipo de democracia. Sobre todo, después de saber, Carlota, que cada vez que ella aparece en el programa de su docuserie, o que aparecía en la docuserie que tú presentabas, tu caché subía circunstancialmente también. En definitiva, un desprecio total a la marea azul por el mero hecho de representar a una familia Flores. Pero acuérdate, Carlota, no solamente representábamos a la familia Flores Moreno, sino a miles de personas que en silencio están sufriendo cualquier tipo de acoso y que acaban de una forma drástica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!